Gente, esta es la parte número 105 de Teternal Supreme, si no te has visto las anteriores 104 partes te estaré dejando los links en la descripción, hazle igual que el video anterior por acá arriba, así que sin nada más que decir, continuemos. Lo continúa con pequeña piedra lanzándose a gran velocidad con el poder del rayo atacar al señor Yu. El señor Yu quedó impactado pensando que entonces era eso, pues aquel rayo era la clave para que la bestia de roca subiese de nivel y le estaba arrastrando a soportar la tribulación del rayo con él. El señor Yu pensó que no tenía idea de si la bestia de roca podría soportarlo, pero con certeza este no tenía la confianza del mismo hacerlo. A medida que se acercaba aquel poder celestial con pequeña piedra, el señor Yu comenzó a calmarse. Este ingirió toda la sangre de su maestro. El protagonista mirando la situación pensó que podía sentir el poder de la sangre surgiendo desde la botella, aún a esa distancia sabe que era la sangre de una persona terriblemente poderosa. Y ya el señor Yu, con todo su poder, se preparó para recibir el gran impacto de pequeña piedra. Pequeña piedra utilizó la técnica del puño de diamante del dios del rayo, mientras que el señor Yu contraatacaba con la espada número 13. Bueno, 12 más 1 ya caí. El protagonista quedó impactado, pues aquella técnica de espada sentía la intención de la marcial espada divina. Aquella explosión desató un poder sin precedentes y pequeña piedra finalmente fue eliminada. Quedó solamente su núcleo. El protagonista utilizando la técnica del ojo, la fase de desplazamiento de aquel tercer ojo rescató el núcleo de pequeña piedra y simplemente miró al señor Yu. Todos quedaron impactados por como pequeña piedra cayó. Y el señor Yu por otra parte sentía una adversa situación, pues aquel poder le estaba pasando factura. Pero antes de este pasar factura quería eliminar a nuestro protagonista, pues sabía que era el enemigo más formidable de su raza. Mirando lo que hacía el señor Yu, el protagonista comenzó a reírse y le preguntó que si acaso estaba tan decidido a eliminarle que ha decidido ignorar las reacciones adversas que estaba teniendo en su cuerpo. Y preparándose para la batalla, el protagonista le comentó que este era muy fuerte, pero que si quería eliminarlo, aún no era lo suficientemente fuerte. En cuanto a nuestro protagonista, por otra parte, preguntó que por qué no acabaría con él. También tenía muchas ganas de hacerlo. Aprovechando la situación, el protagonista envió un remanente de su alma dentro del monumento del dios del mundo. Se acercó a donde estaba el pequeño árbol de Kungo. Le pidió que transfiriese todo su poder del alma a él. El pequeño árbol preguntó a nuestro prota que si estaba loco, pues incluso si le diese todo no podría acabar con él. Pero el protagonista lo tomó por la cara y le comentó que simplemente debía hacerle caso. De verdad lo sentía, prometía recompensarlo. Pero mientras perdía su poder espiritual pequeña piedra, simplemente maldecía a nuestro prota, pues éste siempre le mentía. Y finalmente con todo el poder del pequeño árbol de Kungo, el protagonista le comentó que debía dejar de insultarle. Comentándole que si éste pierde la vida, el monumento del dios del mundo perdería a su maestro y terminaría en el vacío vagando por incontables años. Y en su larga vida, le preguntó que si realmente vale la pena que sea tan mezquino con solo unos cuantos años de dificultad a su lado. El protagonista sacó de su mente el caldero púrpura de noveno grado. Y cuando el señor Yu se lanzó a la teque con la técnica de la espada del cielo infinito, el prota comentó que la vida o la muerte serían la decisiva, pues un solo ataque lo iba a decidir. E inyectando poder en el caldero púrpura, el protagonista lo activó, estabilizando así las montañas y los ríos circundantes. Teniendo en cuenta que aquel caldero era un poder terrorífico o contenía un poder terrorífico, el cual incluso alteraba las reglas conocidas, logró sorprender al maestro Shang, pues éste pensó que otra vez aquellos caracteres dorados aparecieron. El señor Yu se percató de esto, se asustó, sabía que aquel caldero era terriblemente fuerte y resistente, pero utilizando su onceavo movimiento de espada. Y el protagonista, el caldero, se enfrentarían. El protagonista gritaba que no importa cuantos movimientos de espada este tenga, se negaba a creer que pueda cortar a través de aquel caldero púrpura de los ríos y las montañas. De ese modo, fue como la espada del señor Yu impactó con el caldero púrpura de los ríos y las montañas, destruyéndose así la espada en el centro del caldero. Mirando la situación, el señor Yu quedó atónito, pues su poderosa espada fue destruida en un santiamén por el caldero púrpura. Este no entendía el porqué, pero tan pronto como su espada fue destruida, uno de la raza demoníaca salió volando a atraparlo, pues al señor Yu ya no le quedaban más fuerzas. El señor Yu pensó que el poder de aquel caldero no tenía límite, era más que un ordinario artefacto Shun de noveno grado, y de lo contrario sería imposible devorar el resplandor estelar de su espada. Este simplemente aceptó la derrota, y cuando el caldero estaba a punto de eliminarlo, el mismo simplemente se detuvo, pues el protagonista lo tomó nuevamente, y el tipo de la raza demoníaca que vuela lo tomó, preguntándole al señor Yu que qué hacía allí parado como un tonto, que si acaso éste quería perder la vida. El protagonista parecía estar recontragotado, pensando que simplemente quería aguantar un poco más. Pues si solo hubiese aguantado un poco más, hubiese acabado con el señor Yu por completo. Gifan se acercó al cuerpo de nuestro protagonista, lo rescató prácticamente, pues él al igual que el señor Yu estaban terriblemente agotados. De inmediato el señor Yu tras llegar con el maestro Shang le comentó que si nuestro prota no era eliminado sería una catástrofe. El maestro Shang simplemente le comentó al señor Yu que por ahora sería mejor que estos se enfoquen, bueno que no debían enfocarse en eso sino en curarlo a él. El maestro Shang también pensaba que el señor Yu ya había reunido la esencia ancestral de la raza demoníaca. Si aquel gran caldero morado que apareció antes era realmente un artefacto sagrado entonces, nuestro protagonista poseía dos. Aquello era definitivamente un presagio nefasto que desafiaba al cielo. Tangier mirando la situación del señor Yu pensó que parece que cuando fue herido por nuestro protagonista realmente no podía decir que no fue justificado. Nuestro prota era terriblemente fuerte y ahora los únicos que quedaban y pueden pelear a su laro era el Selwen, la maestra Yi de la raza demoníaca y su súbdito Dan Yanshe. Este pensó que si sufren más pérdidas ni siquiera podrían pensar en buscar el arca de Nue en el reino demoníaco, pues saber si podían sobrevivir intactos de los ataques de los demás ya era una gran incógnita. De inmediato Tangier preguntó al señor Shang que si acaso debían seguir peleando o retirarse. Pero el señor Shang le ordenó hacer silencio pues comentó que hay una bestia demoníaca de octavo rango arriba y estaba volando hacia ellos. Ye Fan de inmediato preguntó por cómo estaba nuestro prota. Su subtítulo comentó que probablemente el alma de nuestro prota sufría un gran daño y mientras su cuerpo esté bien se recuperaría con descanso. De inmediato, Shen Li comentó a su maestra King Luo que parece que algo grande estaba pasando en el cielo debido a la bestia que se avecinaba. Aquella era una de las grandes bestias demoníacas de nivel 8 en el reino de los demonios, el ave de las nueve alas con espíritu de serpiente. Shen Li comentó a la maestra King Luo que parece que hay una persona sobre la espalda de dicha bestia demoníaca. Preguntaba que cómo puede haber alguien en la espalda de una bestia demoníaca de octavo nivel. Preguntaba que si acaso podría ser un domador de bestias. Y tal cual, era un domador de bestias. Específicamente el capitán del escuadrón de mercenarios esqueletos llamado Shen Feng. Esto es algo terrible, teniendo en cuenta que el líder del escuadrón de mercenarios esqueletos capaz de domar a una bestia demoníaca de octavo nivel ha llegado. Y este estaba aliado a la raza demoníaca. La maestra King Luo estaba aterrada. Shen Feng rodeó la nave de la maestra King Luo y preguntó al señor Yu que si estaba herido. El señor Yu estaba feliz pensando que parece que los cielos estaban de su lado, pues jamás pensó que Shen Feng sería capaz de domar al ave de las nueve alas con el espíritu de serpiente por él mismo. Y pidió a Shen Feng que le apoyase. Shen Feng comentó que por supuesto, pues también tenía otros asuntos en los que necesitaría su ayuda. Así que él se encargaría por ahora. El señor Yu gritó a Shen Feng que dentro de aquella nave había alguien llamado Li Yunxiao. Tenía que eliminarlo por él, pues no podía dejarlo con vida. Y de inmediato Shen Feng se lanzó al ataque. La maestra King Luo estaba aterrada. Gritaba que eran del pabellón Empirio y que si se atreven a eliminarlos no habría lugar para ellos en el continente. Y cuando aquella bestia de octavo nivel estaba preparando su ataque, de pronto nuestro protagonista se levantó. Este simplemente comenzó a reír mientras miraba el ataque que se acercaba a gran velocidad. Ye Feng gritaba a nuestro prota que se moviese, pues sería eliminado por el prota. De manera muy relajada le comentó a Ye Feng que no debía preocuparse, pues la fortuna le sonríe a él nuevamente. Al parecer una moneda gigante bloqueó el ataque de Shen Feng, impactando a absolutamente todos. La persona que protegió a nuestro prota le comentó que debía de ser tan arrogante, bueno, dejar de serlo. Pues si no hubiese este percibido su existencia, ¿cómo podría estar tan tranquilo ahora? Se trataba de Qian Gu Di, de la secta del tesoro, persona a la cual Tanjie logró reconocer. Qian Gu Di es el joven maestro de la secta del tesoro. El protagonista de manera muy relajada simplemente le comentó que finalmente llega. Al parecer siempre lo estuvo esperando. Xiao Lu comentó al joven maestro de la secta del tesoro que no debía hacer caso a las tonterías que dice nuestro prota. Y le comentó que nunca olvidarían su ayuda y si éste ayudaba a la, bueno, la ave del pabellón Empirio claramente los recompensarían. Pero Qian Gu Di pensó que nuestro protagonista incluso se atrevió a faltarle al respeto. Pero ignorando a Xiao Lu, éste le comentó a nuestro prota que si no se equivoca el poder de su alma estaba agotado por completo en ese momento. Qian Gu Di le ayudaría a repeler a sus enemigos y le otorgaría una hierba espiritual celestial por algo que él tenía. El protagonista comentó que aquella hierba de noveno rango, hierba de, bueno, espíritu celestial, era algo invaluable. Haciéndole pensar que aquí el tipo de tesoro celestial que nutre especialmente el alma era extremadamente raro incluso para un soberano marcial de noveno nivel. Su valor era incalculablemente alto. De inmediato notó lo que quería Qian Gu Di. Éste no dejaría por nada en el mundo pasar aquella gran oportunidad. El protagonista, viéndose, comentó que lo entendía, pues aquella cosa no tenía tanto valor como la hierba de espíritu celestial. Pero ahora con las reuniones de la alianza comercial que se avecinan, ha aumentado su valor considerablemente. Kea Ulu comenzó a molestar a nuestro prota gritándole que sin importar qué tenía que aceptar. Qian Gu Di comentó que hablar con personas inteligentes era un ahorro de tiempo, algo que le gustaba. Comentó que en esa oportunidad él fue al reino demoníaco primero por esa misteriosa arca de Nue y segundo para buscarlo. Y ya que nuestro prota ha adivinado lo que quiere, no era necesario decirlo en voz alta para evitar que otros de lo descubran. Así que solamente necesitaba una respuesta. Y era que si necesitaba el intercambio o lo aceptaba o no. El maestro de este joven maestro Qian Gu Di le comentó a Qian Gu Di que si nuestro prota tenía lo que él quería, entonces él mismo bajaría y lo tomaría. Pero al parecer a nuestro prota no le gustó lo que este anciano arrogante que acompaña a Qian Gu Di dijo y le preguntó que quién creía que era. Que si acaso cree que no iba a preferir lanzarlo a donde Tanji en ese momento. Pues si Tanji lograba obtener aquella cosa estaba seguro de que iba a estar muy feliz. De inmediato Qian Gu Di le preguntó a nuestro prota que por qué se ríe, que se aceptaba o no. Quería la respuesta de inmediato. Pero el prota pensó que Qian Gu Di ya entró al reino del emperador marcial. Y si consume la fruta de las siete constelaciones que es lo que quiere y logra comprender todos los principios marciales de los reinos de las siete constelaciones, pronto alcanzaría el nivel más alto de un emperador marcial. La maestra Qian Gu Di gritaba a nuestro prota que tenía que aceptar a toda costa, aunque no sabía cuál era aquel negocio o intercambio. Pero el prota le ignoró y simplemente pensó que con todos los recursos de la secta del tesoro era altamente probable que avance rápidamente al supremo marcial. Y con las reuniones de la alianza de comercio acercándose, la fruta de las siete constelaciones se ha vuelto increíblemente importante debido a que bueno, todos quieren subir de nivel rápidamente. Y cuando Qian Gu Di amenazó con marcharse, la maestra Kia Oluo le rogó que no se fuese, mientras nuestro prota comentó que aceptaba pero quería tres hierbas espirituales celestiales y diez billones de piedras primordiales de grado medio. Tanji estaba sorprendido y a la vez curioso preguntando que qué clase de objeto puede requerir semejante precio. La maestra Kia Oluo gritaba a nuestro protagonista que no debía excederse pues el joven maestro Qian Gu Di era incomparable en su benevolencia y justicia y con una moralidad que alcanzaba los cielos y por eso ha intervenido para salvarles a todos. En cambio nuestro prota, que era lo que tenía o que lo que le daba derecho a portarse de esa forma, y que sea lo que sea debería entregárselo con ambas manos al joven maestro Qian Gu Di, pues atreverse a regatear y pedir un precio tan irracional era indignante. Por el protagonista le pidió a Qian Gu Di que le silenciara la boca a la maestra Kia Oluo, algo que cuya cosa el maestro de Qian Gu Di hizo sin titubear. De esa manera fue como su boca fue sellada, y Qian Gu Di gritó a nuestro prota que ya ha pagado una parte. Lo demás era demasiado, diciendo que en tiempos normales lo que nuestro prota tiene ni siquiera valdría una hierba de alma celestial. Además en todo el mundo marcial celestial puede que no haya más de 10 hierbas espirituales celestiales. En cuanto a piedras primordiales, este podía darle máximo un billón de calidad media. Pero el prota comentó que los tiempos han cambiado, y en tiempos normales aquel objeto no se compara a la hierba espiritual celestial. Pero ahora, si fuese puesto en una subasta en la ciudad de Yue Yang con facilidad, conseguiría el doble de lo que le estaba pidiendo ahora. Tangier le gritó a nuestro prota que él le daría lo que pide, debía darle el objeto que Qian Gu Di quería. Mientras pensaba que aunque no tiene idea de lo que el prota tenía, debe ser algo que pueda influenciar drásticamente las reuniones de la alianza de comercio. De otro modo, Qian Gu Di no estaría dispuesto a tanto con tanta calma. Qian Gu Di le gritó a Tangier que aquello no tenía nada que ver con él y que no debe meterse en sus negocios. El prota comenzó a subastarlo diciendo que el mejor postor era el que ganaba. Tangier incluso comentó que si se lo daba a él, lo dejaría vivir. Y mientras el señor Yu, furioso, pensaba que cada vez sentía que algo andaba peor, pues cada vez que nuestro prota cae en una situación desesperada siempre logra resurgir de entre los muertos y la situación siempre cambia a su favor. Este tenía que eliminarlo, era lo más importante del mundo para él. Pero de inmediato, el señor Yu no titubeó y ordenó a Shen Feng eliminar a nuestro prota, orden que éste siguió. Y cuando se lanzó al ataque de nuestro prota, Qian Gu Di ordenó a su maestro, a Zhang Zhang He, que salvara a nuestro protagonista. Éste detuvo a Shen Feng comentando que la vida de nuestro prota estaba bajo la protección de la secta del tesoro. Shen Feng simplemente le gritó que era un viejo tonto, pues a él no le interesaba lo que pase con la alianza de comercio. Yang Gu Di de inmediato preguntó a nuestro prota que por qué seguía dudando. Solamente había una hierba espiritual celestial y que incluso si quería darle tres no podría. En cuanto a los 10 billones de piedras primordiales de grado medio se las podía dar, pero iba a tomarle algo de tiempo reunir aquella liquidez. El protagonista comentó que había una noticia de último momento y es que debido a las no suficientes hierbas espirituales celestiales, el precio ahora era de 20 billones de piedras primordiales de grado medio, algo que dejó furioso a Qian Gu Di, quien gritó que debía incluso agregarle 2 billones más o 12 si quería. Prácticamente le bajó 8 billones de piedras primordiales a los 20 que el protagonista quería con las insuficientes hierbas celestiales espirituales. Este comentó que si no quería hacer el trato debió olvidarse de esos perdedores de la secta de los cuatro extremos. Él mismo lo eliminaría. El protagonista finalmente aceptó comentando que después del trato, aquel Qian Gu Di tenía que asegurar su seguridad, pues la verdad de haber sobrevivido la vida y la muerte juntos ya eran compañeros de batalla, y que si éste quería ese objeto solamente debía pedírselo, no había necesidad de hacer aquella negociación. Era demasiado formal. Qian Gu Di estaba furioso, pero finalmente obtuvo lo que quería, preguntándole este a nuestro prota que cómo podía lanzar aquel gran tesoro tan casualmente. Tras abrir la bolsa que el prota le lanzó Qian Gu Di, verificó que era la esencia de la fruta de las siete constelaciones, justo lo que él quería. Sin embargo, se preguntaba triste que porque después de conseguir la esencia de la fruta de las siete constelaciones no sentía ninguna alegría, siente que perdió negociando contra nuestro prota. De inmediato, Qian Gu Di lanzó a nuestro protagonista la hierba espiritual celestial y un billón de piedras primordiales de grado medio. El resto de las piedras las entregaría después, pues no llevó demasiadas con él. Y mirando aquella hierba, el protagonista pensaba que aunque la calidad de la misma no era la mejor, sin duda era una hierba espiritual celestial de noveno rango. Así fue como el protagonista agradeció a Qian Gu Di por protegerle. Qian Gu Di comentó que ya que le prometió asegurar su seguridad no había problema. Sin embargo, quería plantar la marca de su pie en la cara de nuestro prota. De inmediato vemos como el maestro de Qian Gu Di se preguntó que si acaso nuestro prota estaba planeando consumir esa hierba tan peligrosa allí mismo. Pues preguntó que si incluso la mitad del poder de la hierba medicinal hace efecto, bueno, nuestro protagonista al final terminaría perdiendo la vida al instante. Shen Feng, alegre por otra parte, pensó que con el nivel de cultivación de nuestro prota consumir aquella hierba celestial de noveno rango directamente con seguridad haría explotar su cuerpo, por lo que decidió retirarse pensando que ya no tenía nada que hacer allí. El emperador marcial de Yefán le preguntó que si de verdad iba a comerlo, pues aquello podía terminar siendo un desastre. Con seguridad todos decían que nuestro prota iba a explotar. El prota comentó que todos tenían muy buenos argumentos, sin embargo, uniría a su viaje comiéndose a la hierba. Tras ingerir aquella hierba, el protagonista dejó a absolutamente todos atónitos. Mientras el señor Yu pensó que otra vez fallaron en eliminar a nuestro prota, Tangier pensaba en que fue exactamente lo que nuestro prota le entregó a Qian Gu Di que por qué no se lo dio a él. Mirando la situación, Qian Gu Di comentaba a su hermano Tangier que con las dos conferencias de las alianzas de comercio tan cerca aún tenía tiempo, bueno, para andar paseando por el reino demoniaco, realmente admiraba su compostura. Él le preguntó que cómo le estaba yendo a Tangier, su hermano, su noveno hermano, preguntándole que si lograría hacer su gran presentación a nombre de la secta en los cuatro extremos. Pues al parecer incluso Qian Gu Di estaba al tanto de la pelea personal entre hermanos, molestando así a Tangier, diciendo Tangier a Qian Gu Di que aquel miserable de Tangshin cómo se atreva a representar a su secta. El maestro Shang le comentó a Tangier que no hay razón para que estos se queden en ese lugar, así que simplemente era hora de marcharse, algo que claramente no le gustó a Tangier. Pero mientras estos discutían, Jefan estaba preocupado por nuestro protagonista quien al parecer se retorcía de dolor. El maestro de Qian Gu Di comentó que era una pena perder una hierba espiritual celestial de noveno rango, pero parece que el cuerpo de nuestro prota estaba a punto de explotar, preguntándole a Qian Gu Di o comentándole que tal vez deberían dejar a alguien allí mientras van detrás de la secta en los cuatro extremos. Sin embargo, Qian Gu Di comentó que cómo que seguir a la secta en los cuatro extremos, que si realmente en la existencia del arca de Noé estos creen, pues si siquiera una pizca de aquel rumor fuese verdad, ese lugar estaría lleno de gente mucho más poderosa que ellos. Algo que finalmente entendió el maestro de Qian Gu Di. Qian Gu Di comentó que él necesitaba ir a reclusión y consumir aquella esencia de la fruta de las constelaciones, mientras todos ellos debían dispersarse y mantener la guardia a un radio de cinco millas, eliminando sin piedad a cualquiera que se acerque. Orden que de inmediato siguieron los de la secta del tesoro. Qian Gu Di se encontraba un poco pensativo y volteó a mirar a nuestro prota. Este estaba 100% seguro de que nuestro protagonista no perdería la vida, pues él ya lo conoce. Vemos como todos estaban preocupados por nuestro prota mientras este sufría. Decían que los efectos del poder medicinal de la hierba espiritual celestial de noveno rango eran extremadamente dolorosos. Era lo normal, sin embargo el cuerpo de nuestro prota y sus meridianos son demasiado limitados para controlar por completo su poder. Así que lo que más sientes dolor, pero estaban seguros de que lo lograría. Jephan comentó que entonces nuestro prota tenía que solamente sobreponerse al dolor. Todos debían aprovechar aquel tiempo para recuperarse. Pues quién sabe qué más les espera. La firmeza ante el peligro de Jephan y su espíritu justiciero solidificaron su liderazgo ante los ojos de los miembros del Templo del Fuego Sagrado. Mientras por otra parte el dragón demoníaco conectado al alma de nuestro prota le comentó que realmente era la hierba espiritual celestial de noveno rango. Un tesoro terrenal supremo, algo que nutre el alma. Le comentó a nuestro prota que tenía mucha suerte, diciendo que que tanta fortuna caiga en sus manos ya no era normal. Simplemente comenzó a burlarse de él diciendo que debía soportar el dolor, debía tratar de sacar todo el poder que pueda de la hierba, pues los dos se beneficiarían. Algo que quiere el demonio dragón. El prota comentó que es él quien siente el dolor o lo soporta también. Y él, bueno, simplemente se aprovecharía de los beneficios del sacrificio de nuestro prota preguntando que si acaso había algo más conveniente que eso. El demonio dragón comentó que ahora que estos estaban unidos en cuerpo, bueno, cuerpo y alma, si uno sufre, el otro también, si uno prospera, el otro también. Y además solamente soportando una gran dificultad podías alzarte por encima de los demás. Al menos deberías absorber el 20 o 30% del poder de aquella hierba para que el prota le haga justicia a su nombre, Gufei Yang. El protagonista, para refinar aquella hierba con su dantian, utilizó la técnica de control del cuerpo tirano. El maestro de Qiangudi preguntó que si tanto escándalo por un poco de dolor causado por la hierba espiritual. Pensaba que nuestro prota era tremendamente débil. Pero mientras nuestro protagonista refinaba aquella hierba, el dragón le preguntó que si acaso estaba tratando de extraer todo el poder de la hierba espiritual. Comentando que puede que sea más llevadero con su técnica tirana de control del cuerpo. Sin embargo le preguntó que por qué entonces, qué pasaba con el nivel de cultivación que no aumentaba. Pues con su nivel de cultivación aquello era peligroso. Estaba jugando con fuego nuevamente. Pero el prota comentó que aquella era una técnica secreta y se usa el dantian como un horno para refinar el poder medicinal, maximizando sus efectos. Pero era increíblemente peligroso. Pues si pierden el control, su dantian sería destruido y explotaría. El demonio dragón quedó impactado y aterrado comentando que solamente estaba bromeando diciendo a nuestro prota que no debía tomárselo tan en serio. No entendía por qué tomaba ese riesgo, comentando que si tenía éxito a las justas conseguiría una estrella, pero si fallaba sería aniquilado. Prácticamente el ratio riesgo-beneficio no era conveniente. Pero el prota le ordenó que se callara y simplemente debía ayudarlo a refinar con él. Pues el prota era un alquimista de noveno rango. ¿Cómo podría desperdiciar una hierba tan preciosa como esa? Pues ese día nuestro protagonista utilizaría su propio cuerpo como un horno, para así aprovechar por completo aquella hierba. El demonio dragón simplemente pensó que nuestro prota era un completo loco al igual que todos los alquimistas. Así que con su alma, el demonio dragón también dio todo su esfuerzo. El protagonista, al igual que el demonio dragón, se esforzaron por refinarla. Después de unos segundos, vemos como nuestro protagonista escupió sangre preocupando a Jeff Fang, al igual que el emperador Marcial quien comentó que nuestro prota no debía ser tocado por nadie. Pues él estaba seguro de que el cuerpo de nuestro prota era definitivamente más fuerte de lo que parece, y que debe ser por eso que el mucho poder del, bueno, la medicina de la hierba fue activado. Y a juzgar por su sufrimiento, al menos 10% del poder de la hierba fue liberado. Jeff Fang quedó impactado, pues aquel era un porcentaje aterrador, preguntando que como que el 10% del poder de una hierba espiritual celestial de noveno grado. De inmediato, el emperador respondió que hasta para él, un emperador marcial, soportar todo ese dolor sería increíblemente difícil. Pero por otra parte, el maestro de quien Woody comentó que sin embargo, con el nivel de cultivación de nuestro prota actual, ha logrado soportar el 10% de la hierba. Sabía que nuestro prota claramente era un genio. El demonio dragón comentó que nuestro prota era genial, pues ya logró refinar la mitad del poder de la hierba. O sea, el 50%, algo que la gente de afuera ni siquiera podría creer. El dragón demoníaco se sentía increíble, estaba completamente recuperado. Y le preguntó a nuestro prota que si no iba a intentar sacar todo el poder de la hierba, pues en su estado actual no podrían absorber mucho más. Por el prota, respondió que este le estaba dando mucho crédito, pues ni un alquimista de noveno rango se atrevería a decir que podía controlar por completo los efectos de aquella hierba. Pero debido al riesgo de que estaba refinando con su cuerpo, podía decir que con seguridad, o bueno, dejando de arriesgarse tanto, podía asegurar el 70%. Cuya cosa sorprendió al demonio dragón, quien comentaría que ustizaría la técnica de fusión de alma otra vez para tratar de empujar el poder de su alma a lo más rango. Bueno, lo más alto del rango número 6. De esa manera fue como estos dos alquimistas. Prácticamente nuestro prota volvió alquimista al demonio dragón simplemente por la ambición de poder. El demonio dragón comentó que después de fusionarse ni siquiera se acercó, o quedó bastante corto para llegar a lo más alto del rango 6 del nivel de alquimista. Y ya, después de al parecer terminar, Jeffan se acercó a nuestro prota preguntándole que cómo estaba. El prota comentó que una hierba espiritual celestial le permita hacer un avance al sexto nivel, bueno, sexto nivel ya era bastante, y simplemente agradeció a todos. El maestro de Kiangudizou estimó a nuestro prota comentándole que este se ha comido una hierba espiritual de noveno rango y no ha avanzado ni una estrella. Decía que era un desperdicio, pues parece que no absorbió ni el 10% del poder de la hierba. Y le comentó a nuestro prota que el Ki primordial de una hierba de noveno rango era tan potente, hasta para absorber el 5% debería ser suficiente para que alguien de su nivel avance aunque sea una estrella. El prota de inmediato le preguntó que cómo se sentía, que si acaso logró comprender los principios marciales de las siete constelaciones. El prota mientras decía esto pensaba que aunque su nivel marcial se mantiene en una estrella, su aura ha cambiado significativamente. Se trataba de Kiangudizou, el maestro quedó impactado tras escuchar a nuestro protagonista, y pensó que el joven maestro intercambió la fruta de las siete constelaciones con nuestro prota. En un momento tan crucial como ese, logró entender por qué nuestro protagonista hizo demandas tan absurdas. La maestra, King Luo, pensó que nuestro prota tomó sus frutas de intención marcial de bajo rango cuando tenía semejante tesoro. Kiangudizou simplemente comentó a nuestro protagonista que ese no era su asunto, pero simplemente esperaba con ansias verlo en la ciudad Yang, pues si no se equivoca, nuestro prota estaba planeando representar al gremio de comercio de Tianjun, en la reunión de alianza, algo que afirmó nuestro protagonista y gustó a Kiangudizou, quien comentó que cuando llegue el momento cumpliría con sus palabras de ese día y plantaría su pie en la cara de nuestro prota. Nuestro prota con una cara feliz comenzó a decir que qué le parece si hacían otra apuesta, pues debían apostar 10 billones de piedras primordiales de grado medio. Pero Kiangudizou le preguntó que si él era el causante de su muerte a quien le iba a apobrar, bueno, sus piedras primordiales, decía que nuestro prota no tenía vergüenza, pero el prota simplemente le recordó que no debía olvidar que aún le debe 11 billones y que se perdía, bueno, simplemente debía considerar su deuda saldada. El maestro de Kiangudizou le preguntó a Kiangudizou que él era más fuerte que porque simplemente no eliminaba a nuestro prota, pero Kiangudizou pensó que cuando estos estaban en el monte Meru, el nivel de nuestro protagonista era solamente el de un rey marcial. Sin embargo, era capaz de pelear con un emperador marcial de la manera más sencilla. Y ahora que nuestro prota era un santo marcial de una estrella, su verdadera fuerza era desconocida. Kiangudizou simplemente aceptó con nuestro prota la apuesta de 10 billones de piedras primordiales de grado medio. El protagonista estaba feliz mientras pensaba por dentro que Kiangudizou cayó en su trampa. Shen Li, mirando lo que pasaba, pensó que realmente nuestro prota incluso pensaba en estafar a la alianza de comercio. Pues a los ojos de nuestro prota, Kiangudizou era simplemente un rico bistec al cual le puede sacar dinero. El prota le comentó a Kiangudizou que esperaba con ansias ese momento, pues escuchó que las técnicas más poderosas de la secta del tesoro son el pergamino del sol resplandeciente y el pergamino de la luna quebrada. Y su tío, Kiang Kong Lai, utilizó aquellos dos pergaminos para forjar un nombre para él en los rankings del cielo y de la tierra, logrando alcanzar la posición número 22, admirado por todos bajo los cielos. El maestro de Kiangudizou comentó que solamente el señor Kong Lai fue capaz de dominar los pergaminos del sol resplandeciente y el de la luna quebrada. Y en ese entonces se dice que el pergamino de la luna quebrada estaba en posesión del señor Kong Lai, pero escuchó que alguien lo robó. El prota comenzó a reírse preguntando que quién puede ser tan despreciable como para robarle el pergamino marcial a otra persona. Pues claramente, fue él. Kiangudizou comentó que su tío nunca mencionó quién se lo robó y que tal vez espera recuperarlo él mismo. Pero el maestro comentó que aquello no iba a ser fácil, pues para robarle al señor Kong Lai, el ladrón debe ser o debe haber estado por lo menos en el puesto número 20 del ranking del cielo y la tierra. Claramente era Gufei Yang. Pero de pronto nos percatamos, al igual que todos ellos, de una presencia totalmente diferente, la cual incluso Jefan señaló. El prota se percató de que Jefan tenía la percepción del arca de Noé aún más clara. Preguntaba que qué había en esa dirección de las cuales llegaban las señales. Ahora la pregunta es, que si acaso estaba a punto de aparecer la legendaria arca de Noé, la cual protagonista estaba buscando con Jefan. Pero bueno mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 105 de The Eternal Supreme. Si quieren ver la parte número 106, suscríbanse y activen la campanita, ya que la estaré subiendo muy pronto. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.